Música ¿Jim? ¡Jim! ¿Dónde está Jim? No. Hemos podido evacuarlo. Valeria. ¿Lo dejasteis atrás? ¡Alto! Suéltalo, Kerrigan. Valerian está con nosotros. No hay un nosotros. Sí, negativo. Múltiples enemigos dentro del perímetro. Desplegad escuadrones del 3 al 9. Trencha en el casco. Se conciende el nivel. ¡Maniobra defensiva Delta IV! ¡Todos listos para el salto! Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim. Escudos al 30. Fallo inminente. Flota del dominio. Aquí el Hyperion. ¡Alto el fuego! El príncipe Valerian está a bordo. Padre sacrificará cualquier pieza del tablero con tal de conseguir a la reina. Tenemos que saltar ya. Los despistaremos y volveremos a por Jim. ¡Sara! ¡Debemos trabajar juntos! Haced lo que queráis. Yo voy a buscar a Jim. ¡Sara! 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 Kerrigan. Antes del salto el Hyperion detectó varias naves del dominio que se dirigían a la superficie. Te espera una fiesta sorpresa. Escaneando, tropas del dominio y colmenacer detectadas Sí, habrá una antigua colmena, pero me preocupa más el dominio Equipo de tierra, aquí flota, ¿cuál es la situación? Flota, la base está lista y el cañón de pulsos Draken casi está operativo Recibido, eliminad a los que se invoquen a esas coordenadas Volveremos a por vosotros, flota afuera Ese cañón derribará la nave de Jin en cuanto entre en la órbita Le cogerán desprevenido Enruta a la colmena, Zer Necesito un ejército Siento que una mente controla a esta prole ¿Quién eres? Mi reina, soy Naktul, una madre de la prole Nos creaste para expandir tu control de enjambre ¿Has vuelto con nosotros? No soy tu reina, ni he regresado Pero necesito a tu prole para destruir el cañón Terran ahora Casi toda mi prole está conmigo Puedo enviártelos, pero llevará tiempo Entonces envíalos, después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jin Mientras, prepararé esta colmena para el combate El dominio habrá seguido mi nave y me estarán buscando Bien, a ver si me acuerdo Primero necesito una reserva de reproducción ¡Suscríbete! 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 Base, hemos encontrado a Kerrigan Se refugia en una base Zerg ¡Vamos a entrar! ¡Enviad refuerzos! El dominio nos ha encontrado ¡Van a por nosotros! He quitado el seguro Continúo Debería mutar Zerglin a partir de las larvas del criadero Cuando llegó el dominio Parte de mi prole se ocultó en cuevas Si matamos a los Terran que vigían las entradas de las cuevas Se unirán a nosotros Necesitamos más minerales Una reina sería muy útil para luchar contra los Terran Puedes engendrar una en el criadero Necesitamos más minerales Despejando 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 Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Lista para la acción Si le damos más dañanos, podremos recolectar minerales más rápido. En esta cueva hay más tergling, mi reina. El dominio se acerca desde el norte. ¿Qué quieres? Continúo. Muy bien. Despejando. Necesitamos más minerales. ¿Qué quieres? ¡Tenemos! Continúo. Necesitamos más minerales. ¡Enviad refuerzos! ¡Nos atacan! ¡Sale de vuestro escondite, Zaryllin! ¡Luchad por vuestra reina! Una numerosa tropa del dominio se dirige hacia la colmena Colmenas están siendo atacadas ¿Qué quieres? Aquí, Kerrygan En esta cueva hay más Terriglín, mi reina ¿Puedes ordenar a un zángano que construya un extractor en un géiser de despedo? ¿Qué quieres? Estamos de acuerdo ¡Hero! ¡Hero! Lista para la acción. Tu prole recolectará a Vespeno con la máxima eficiencia si envías tres zánganos al extracto. Las orugas se dirigen hacia allí ahora mismo. Mi prole llegará pronto. Si mutamos más zánganos, podremos recolectar minerales más rápido. Las colmenas están siendo atacadas. ¡Has recuperado parte de la prole! ¡Alzaos, hijos míos! Las colmenas están siendo atacadas. ¡Nos están masacrando! Mis orugas Nidus están a punto de llegar con refuerzos. Lista para la acción. Las colmenas están siendo atacadas. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Lista para la acción. Lista para la acción. Lista para la acción. ¡Mi prole ha llegado! ¡Listo para seguir tus órdenes, mi reina! Perfecto. Ahora iremos a su base a destruir ese cañón antes de que llegue Jhin. Nuestras tropas están siendo atacadas. Si deseas manejar a todas tus fuerzas en la batalla, hay una forma de controlarlas todas a la vez. ¿Qué quieres? Muy bien. Tenemos trabajo. Continúo. Despejando. Cubriendo terreno. Estamos de acuerdo. Despejando. Continúo. Los flores se hacen más fuertes. Entendido. Cubriendo terreno. Lo tengo. ¿Qué quieres? El eso. No escaparás tan fácilmente. Sí, te escucho. Fuera de la paz. El eso. Derribando ¿Cómo? Continúo Muy bien Despejando Estamos de acuerdo Cubriendo terreno Objetivo identificado ¿Qué quieres? Muy bien Cubriendo terreno Hora de la venganza Fer, defiendes el cañón Mi proye completo está aquí para servirte Sí, te escucho Estamos de acuerdo Derribadlo Derribadlo ¿Cómo? Lo veo He quitado el seguro No escaparás tan fácilmente Derribadlo Derribadlo Lo tengo Aquí, derribadlo Tenemos trabajo No escaparás No escaparás tan fácilmente Hemos destruido su arma Hemos destruido su arma Los perros no huyen a sus naves Matadlos Matadlos Nadie saldrá con vida Sí La reina Ha regresado De verdad Matad a los Terran ¿La reina? Tienes razón Me he dejado llevar por algo que... Tengo que salir de aquí Aguardaremos tu regreso Tienes razón